Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes entrar a la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en el mundo Que pueda hacer lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero qué quieres que haga vida mía Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después de que te entregué La vida mía ¡Ay! ¡Te entregué la vida mía, chiquitito! Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero qué quieres que haga vida mía Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después de que te entregué La vida mía La vida mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!